El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas para la creación de un fideicomiso anual para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados en hospitales especializados nacionales y extranjeros. Honorable Asamblea, asisto a esta alta tribuna para presentar un punto de acuerdo relativo a un tema de suma importancia, pues en aras de lograr garantizar un mejor futuro para los niños, niñas y adolescentes que sufren terribles daños mediante quemaduras. En México, las quemaduras son las causas más frecuente de atención médica en las salas de urgencias. El 18 por ciento de los lesionados hospitalizados no sobrevive. Esto debido a la falta de unidades médicas para la atención de quemaduras, la limitación impuesta por deficiencias en calidad y cantidad de las vías terrestres de comunicación, así como la distancia existente entre los centros de poblacionales, pero sobre todo por las pocas unidades especializadas en atención. Las quemaduras son una de las principales causas que generan más muertes en niños en nuestro país. En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF determinó que aproximadamente al año mueren 96 mil niños por quemaduras a causa de fuego, lo que constituye un problema de salud pública. En el año 2017 se reportaron en el país alrededor de 16 mil 133 casos de quemaduras en menores, 623 casos en menores de un año y 5 mil 336 en menores de entre uno y cuatro años de edad. Es pertinente precisar que los gastos médicos de un paciente que sufrió quemaduras son muy altos, pues se estima que un paciente quemado necesita para gastos prehospitalarios y hospitalarios alrededor de 30 mil y 500 mil pesos, y esto en caso de severidad leve, pero en caso de severidad mayor, entre 500 mil y hasta cinco millones de pesos. El resultado de un costo tan elevado en el tratamiento por quemaduras y el hecho de que en la mayoría de los casos los pacientes sean de ingresos bajos y medianos, conduce a que los gastos sean solventados por el gobierno, asociaciones no gubernamentales y por último las familias. En ese sentido, resulta evidente que muchos de los estados del país no cuentan con un área especializada en el tratamiento de menores con quemaduras. No obstante de que la Secretaría de Salud lanzó el modelo para la prevención de quemaduras en grupos vulnerables en México, no se puede dejar de ocupar atención en dicho problema de salud pública. Por otro lado, existen fundaciones con capacidades técnicas y humanas en la materia, siendo significativa la Fundación Michoow y Mau para niños quemados, una institución no lucrativa que asista a niños con quemaduras, canalizándolos por ser el único conducto autorizado en el Hospital Reigners en Galveston, Texas, para que reciban el mejor tratamiento posible, apoyando así a la comunidad médica con capacitación para el manejo del menor, impulsando el desarrollo de unidades avanzadas y servicios actualizados para el tratamiento de niñas y niños que deben tener este control en sus secuelas. La presente proposición con punto de acuerdo pretende, por un lado, prever afectaciones a la salud de la población, primordialmente a menores, niñas, niños y adolescentes, y por el otro, que existan las herramientas y los recursos necesarios en el sector para el tratamiento del problema de salud pública expuesto. Por lo anterior, solicito esta soberanía que someta a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas que conforman los Estados Unidos mexicanos la creación de un fideicomiso anual para el traslado en caso necesario al Hospital Reigners en Galveston, Texas, así como el fomento de una campaña preventiva en coordinación con la Fundación Micho y Mau, por ser esta la de mayor especialización y conocimiento en la materia. Pues no es poco decir que el tratamiento a este tipo de pacientes, el tiempo de respuesta y atención es la diferencia, la diferencia entre la vida y la muerte de los niños. Gracias, senador Castañón Ramírez. Se turno a la Comisión de Salud. Gracias, senador Castañón Ramírez.